¡Suscríbete al canal! 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 se me van levantando se le estaba a decir placa esta casi que toles de puta madre bueno aparte es bien pidejo llevan dos veces que lo tumban que idiota te digo pura pinche gente sin manos la puse a esas mierda no por eso que ya no trae arma yo me pongo esa madre me vuelvo inmortal wey en watson jaja pues que ya imagínate alguien que si juega wey y ponerse esas madres no la madre imagínate el winhaven y unos culeros con esas madres no la madre no la madre justamente que saben donde ponerte por donde por donde llegar caro de cabrón bueno que esas son cortas wey no putean tanto de lejos y de hecho no tiene balas de la otra de la de puta madre valeria va a agarrar totalmente cargado wey ahi esta ya a ver 210 si wey esta ya otra vez la puta de cual es esa la la nz asi me asume wey ya viste como ese pendejo aqui mira no que asco wey el pedo es que te fijas wey que los mata y no se quedan wey no lo denuncian siempre tiene 3, 4, 3, 4 ya ves no mas nosotros lo estamos viendo el hijo de su perra madre asi va a ganar wey porque quedan muy pocos equipos y 5 3 zona si wey ayer ahí estaba esperando de otro equipo wey ven nada mas que puto asco wey ven nada mas que puto asco wey con que maten a su valedor wey con que maten a su valedor wey con que maten a su valedor wey ya mataron a su valedor ya viste se va a quedar solo wey ya lo chingaron ya lo chingaron la chispo wey la chispo wey no wey le dejaron una bala no este wey trae esa zona wey vale verga ahora si ya trae el pendejo esta buscando la caja de idiota creo que no sabe ni moverse wey no se porque esas mamas lo ayudan no eso hubiera subida ya la cajita wey ya de arriba ya la puta mas fácil wey oh idiota pero me escucho el puto pinche asco de gente wey estamos en la zona segura atentos al enemigo atacando hostiles contacto aqui veo un hostil en movimiento que el chat de juego a ver si se escuchaba me buscaba para lamentar su puta madre contacto aqui de un hotel de un hotel ajá un equipo completo ah pero esos wey tienen que salir ese wey también hay que traer igual jacuy eh porque también lo marca siempre a ver para los que faltaban y lo que trae wey apenas hizo 26 el de idiota han de ser mexicanos wey que el otro se llama viejo verguero ya viste y el viejo verguero si pues ande aqui wey los tipos de puta vamos a meter su madre o que ay wey wey anda 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 Ándale, ándale, ándale. ¡Ataque, ataque, ataque, ataque! No trae un ataque, güey, vale. Sí, güey, no lo trae. No traía, güey. No traía, güey. No traía, güey. Qué viejo, parece que no es un pendejo, güey. Ándale, 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 ándale. Cómo es pendejo, güey. Qué pendejo, güey. Qué pinche gente idiota, no mames. Además, se meikle en problemas para la lluvia frmontada, puedes visitar unnahmequímil.